Oye Jair, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de que ya están a nada de estrenar? Pues nervioso, estoy un poco nervioso, estoy emocionado también. Esto definitivamente es un proyecto de teatro para mí el más grande que me ha tocado y es un reto muy padre, ¿no? Es un reto trabajar con tanta gente tan fregona en todo lo que hace en un escenario tan imponente, por supuesto. Es algo muy grande para mí y estoy muy agradecido con esta oportunidad, con Alex Gou, con Eric y todo el equipo que pensó en mí. Para mí esto es un honor, de verdad, poder estar arriba del escenario con tanta gente tan fregona y con los timbiriche, por supuesto. Como dices, es un reto. Quisiera saber cómo ha sido esta evolución del primer ensayo en el que todos llegaron a estos previos ya en el escenario a punto de estrenar. Es que de verdad es impresionante. Hace nada estábamos sentados aquí en estas bancas. platicando acerca de la psicología del personaje con el director, con Mauricio, cómo lo sientes, cómo ves. Todos, cada quien aportando. Hace nada de eso. Estábamos haciendo un trabajo de mesa, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues vamos a correr a ver qué pasa, cómo se va sintiendo. Pasa una escena, pasa la otra. Tenemos un mes haciendo eso. Nos acabamos de subir al escenario y ahora a correr todo esto arriba del escenario con dimensiones mucho más grandes, donde nos imaginábamos que había un carro antes, ahora hay un carro, ¿sabes? Entonces va caminando todo esto paso a pasito, pero se va generando entre la coreografía, tanto ensamble, las voces, los coros, que cada vez se va haciendo todo esto y se va amarrando arriba de ese monstruo de escenario que tenemos. Pues es una maravilla, es una joya lo que estamos tratando con Vaselina y por supuesto yo creo que una de las obras que va a marcar historia en México en el teatro. Oye, y justo compartieron un video de ustedes ensayando en el escenario. Es una producción grandísima que se tiene que pagar con los boletos. Digo que por eso están un poco caritos, pero se tiene que... es una producción grandota. No, es una producción muy grande y a mí algo que me encanta de Gou, que me encanta de Alex Gou, el productor de esta obra, es que Gou es una persona muy valiente. Es muy valiente y es muy entrón. Lo viví con él cuando estábamos haciendo Hoy No Puedo Levantar en la pandemia, que estábamos al 20%, al 30%, ¿no? Y él seguía empujando y seguía empujando y vamos a salir de esto y vamos a salir de esto y de repente ya fue el 40%, el 60%, el 80% y a mí no me tocó el 100%. Ya terminamos Vaselina, terminamos Hoy No Puedo Levantar y regreso para ver José el Soñador al 100% y fue como un agradecimiento a esa valentía que tiene, ¿sabes? Entonces, no se anda con cosas. Es un tipo que yo admiro mucho porque va sobre sus metas, sobre sus sueños y ahorita allá arriba estaba chinito él, ¿no? O sea, viendo las imágenes, viendo todo el carro y todo lo que estamos logrando allá y me dice, estoy viviendo un sueño. Le digo, pues, todos estamos en la misma, ¿no? O sea, viviendo un sueño con todo esto. Son soldados ya las primeras tres fechas. Ah, sí, ¿eh? Ah, qué bueno. Las tres primeras semanas. Las tres primeras semanas. ¡Wow! No, 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 no. Agárrense, de verdad, familia. Estamos haciendo una obra fuera de serie. Estoy feliz de ser parte de este proyectote. Como dices, ha sido un sueño. Te vimos, pues, primero cantando y poco a poco has conquistado el teatro, por así decirlo. Sin embargo, pues, se habla de que se canta, se actúa y se baila. Y que de repente a ti se te complica el baile, se dice. ¿Cómo te has preparado para que en este espectáculo, que dicen que te marcará precedentes, te es tu mejor participación en ese espectáculo? Mira, bendito Dios, mi madre es una mujer, la más bailadora que conozco es mi mamá. A mí me encanta bailar, me fascina. Y en mi show es un bailongo tremendo, ¿sabes? Siempre. Nunca, nunca le he aflojado a esa parte. Lo que me cuesta mucho son marcar ochos. O sea, realmente hacer una coreografía. Pero yo amo bailar. No es que no me guste ni nada por el estilo. Simplemente llevar una coreografía. Tardo en que mi mente, si todos van para la izquierda, mi mente quiere ir para la derecha, ¿sabes? O sea, esa es la onda. Pero a mí me encanta bailar y una vez que lo consigues, digo, lo he conseguido en otras obras y todo. En proyectos como la academia, donde estuve de hace 21 años. Y todas las coreografías y todas las termino cumpliendo. Nada más que me cuesta esa parte. Pero es bonito aceptar que no somos hábiles para todo o no somos perfectos. No, 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 claro, por supuesto. Y así es. O sea, y tienes que trabajar duro en esa disciplina. Pues si es la que te cuesta, pues tienes que trabajar más que los demás. Sabemos que en Marcelina cada personaje tiene un número en el que se luce. ¿A ti cómo te vamos a ver? Yo creo que lo más fuerte que tengo, bueno, tengo un dueto con Kalimba que está padrísimo. Creo que esa parte está muy linda, pero definitivamente El Rey de los Tristones es una mega canción, la favorita de mucha gente. Y a mí también, o sea, me encanta. Es un rockcito ovalada, es un dueto con Alex. Y Alex es tremenda, es una mujer maravillosa. Y ella la tiene muy bien montada porque la ha cantado muchas veces. Yo apenas estoy sintiendo, apenas ayer la pasé por primera vez arriba del escenario. ¿Hay chance de que nos compartas un pedacito? Yo creo que todavía no. No sé si me voy a nada. Sí, no, yo. No, no me. No, tampoco. Sí, no, no. Oye, Jair, por último, el fin de semana celebra el Día del Padre. ¿Qué representa para ti ser papá? Bueno, para mí lo más importante en la vida es ser padre, definitivamente. Lo que más disfruto, lo que más amo, con todas las complicaciones que esto conlleva. Y nada, me encanta estar con mi papá. Extrañaré mucho a mi abuelo, que es una figura muy presente en mi vida. Un músico que, sabes, estuvo conmigo todo, todo el tiempo apoyándome. Y estaré con mi hijo, con Ian, con mi hijo de seis años. Y este, y bueno, a tristeza no lo voy a ver. Está aquí en México. Espero a lo mejor al regreso. No he tenido ni un día libre en dos meses. Entonces, espero, ya que se calme todo esto, poderlo ver y todo el rollo. Pero ahorita el niño, quiero salir corriendo por allá. Así será. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.